Soy el malo, por decirle a la maestra de mi hijo, que deje de pescar, información que no es de su inconveniencia. Estoy creando un niño de 8 años que técnicamente es mi sobrino. Aunque no estamos relacionados biológicamente, es una historia complicada. Ha estado conmigo desde que tenía 5 años. Me llama Tío Mike. Su maestra, la señorita L, se ha estado quejando de su comportamiento. Le he pedido ejemplos y luego le pregunté si otros ciertos niños de su clase mostraban los mismos comportamientos. Porque suena como un típico comportamiento de un niño de tercer grado. Es decir, no presta atención al hablar demasiado. Realmente no estamos haciendo ningún progreso. Hasta que ella preguntó sobre la vida hogareña de Aidan. Pensé que había que preguntarle sobre sus hábitos de sueño. Ella dijo, bien, intencionado sobre sus padres. Le pregunté si todo esto era una excusa para buscar información personal. Y si lo era, entonces ella es una lamentable excusa para ser una maestra y un ser humano. Mi comentario la tomó por sorpresa. Y dijo que no sabía. Sabía algo que debería saber. Le dije que si tiene algo que decir, lo diga. No me haga perder mi tiempo pidiendo verme debajo, bajos falsos de pretexto. Solo para que puedas averiguar por qué estoy criando a mi sobrino. No es de su inconvencia. Ella dijo que lo intentaría de nuevo, cuando yo no fuera tan emocional. Y le dije que lo intentaría de nuevo, cuando no fuera tan entrometido. Hoy se disculpó por todo. Y dijo que no había excusas para saber cosas que no necesitaba saber. Ella dijo que quería empezar de nuevo. Creo que esperaba que me disculpara y no lo hice. Le dije que no le he guardado rencor y acepté su disculpa. Mi hermano y su pareja adoptaron a Aidan al nacer. Ambos estaban fuera mucho tiempo. Y no iban a dejar que Aidan fuera a un hogar de acogida. Así que lo acogí y lo estoy haciendo bastante bien. Como ex educador, esta es la respuesta bastante basada en el recuento de esa interacción. El tipo necesita relajarse y mirar hacia adentro para saber que está tan a la defensiva. También soy ex educador. Estoy completamente de acuerdo con usted. Para estar capacitado para hacer esto. Y se considera una buena enseñanza para tratar a un estudiante como un niño en su totalidad. Usted es el malo. Ope es el malo. El hecho de que los padres de un niño puedan estar afuera por mucho tiempo, bien podría ser un factor estresante. Ope, era un idiota sin una buena razón para hacerlo. Ope, eres el malo. Esta es mi propia opinión. O sea, yo diría que no está mal el padre. A diferencia de los comentarios. Yo no lo trataría como el malo. Por el hecho de que muchos maestros son muy insistentes. Y a lo mejor ella tiene mala experiencia con los maestros. A mi ver. Pero, si nos venimos de manera neutral. Él sí es el malo porque se puso muy a la defensiva como que quiere esconder algo. Señores, ¿qué opinan en los comentarios? ¡Adiós!